Vladimir Aguilar García, coordinador nacional de la corriente Foro Nuevo Sol, destapó este sábado en Morelia al diputado federal Silvano Aureoles Conejo como candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán. Tenemos al político mejor posicionado en todo el estado de Michoacán, de entre todos los partidos, que es el diputado Silvano Aureoles Conejo. Sin lugar a dudas es la propuesta del Foro Nuevo Sol, pero más allá de eso estamos trabajando para que sea la propuesta de todo el partido. En este sentido, el diputado Aureoles Conejo admitió que por méritos propios su nombre se encuentra entre los más posicionados para buscar la candidatura a pesar de lo lejano de los tiempos electorales. Presido el órgano de gobierno de la Cámara, coordinador de un parlamentario, gané mi distrito, fui candidato, si hay elementos para que alguien hable de mi nombre, pero ese tema yo le voy a entrar cuando el partido emite la convocatoria, tomaré mi decisión. Al presidir en la capital michoacana el Congreso Estatal del Foro Nuevo Sol, Aureoles Conejo recalcó en su discurso la urgencia de que el PRD recupere el gobierno estatal. Y esa motivación debe ser para que nos pongamos a trabajar, debe ser para que iniciemos sin descanso, sin detenernos el trabajo de organización y de construcción para que el año que entra nuestro proyecto recupere el gobierno de Michoacán. Durante el evento se recalcó la necesidad de que los PRDistas cierren filas para recuperar la gubernatura de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.